Y Lupillo Rivera está dando mucho de que hablar con el lanzamiento de su nueva canción titulada 1-800-SICARIO, un narco corrido que está causando polémica y que le está promoviendo en sus redes. Bueno y miren si ha cambiado Maluma con el tiempo. A la mano izquierda ven a Maluma antes de que se iniciara en el mundo de la música, no tenía ni tatuajes ni músculos, pero esa carita de Pretty Boy no cambia para nada. Y hablando de Pretty Boys, Ricky Martin y sus dos bellos hijos, Mateo y Valentino, desafiaron la gravedad, la pasaron de lo lindo en un cuarto decorado al revés y Ricky compartió la imagen con la frase, sueña lo imposible. Y Romeo Santos dio un impresionante salto al agua desde un barranco de más de 50 pies de altura. El rey de la bachata dijo que tras el chapuzón, su cuerpo estaba muy adolorido. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.